Un día más Un día más Un día de gracia para mí Para reír y estornudar Un día nuevo como un pan Como una molla que se da Sin guardar nada para sí Quiero creer que puede haber Un día de gracia para mí Un día más Un día más Un día de gracia para mí Un día más Un día más Un día de gracia para mí Cuando me digan que ya está Que es el momento de partir De abandonar esta ilusión De estar despierto y de vivir Les pediría un poco más Frente a este azul que pinta el mar Y entre tus pechos amarrar Mi corazón una vez más Un día más Un día más Un día más Un día de gracia para mí Un día más Un día más Un día de gracia para mí Para cantar esa canción Que nunca pude terminar Para bailar y reventar De vino hablando De vino hablando del ayer Para decir una vez más Que no me empezará Que no me empezará a partir Que no me empezará a partir Si estás tendida junto a mí Y entre los dos Da libertad Un día más Un día más Un día más Un día de gracia para mí Cuando me digan que ya está Que es el momento de partir De abandonar esta ilusión De estar despierto y de vivir Les pediría un poco más Frente a este azul que pinta el mar Y entre tus pechos amarrar Mi corazón una vez más Un día más Un día más Un día más Un día de gracia para mí Un día más Un día más Un día de gracia para mí Un día más Un día más Un día más Un día de gracia para mí Un día más ¡Gracias! Desde muy lejos yo te recuerdo, patria querida Y en tu homenaje cantando siempre, cantando voy Soy yo tu hijo que no te olvida y que te añora A esa mi tierra que todos llaman el Paraguay Conozco muchos países extraños en mis andanzas Pero no tienen lo que tú tienes mi gran nación A esos lagos, ríos y selvas que yo les canto Y a tus mujeres o casos negros que saben amar Tu melodía, mensajes son de lo más bello que tienes tú Y el mensajero tuyo seré, canciones llevo a repartir Así en la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar Cantando siempre, cantando voy En tu homenaje mi Paraguay Así yo vivo ambulando el mundo con alegría Llevando siempre como bandera mi tricolor El rojo blanco y azul del cielo color sublime Orgullo, orgullo eres, américa india mi Paraguay Tu melodía, mensajes son de lo más bello que tienes tú Y el mensajero tuyo seré, canciones llevo a repartir Así en la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar Cantando siempre, cantando voy En tu homenaje mi Paraguay Así en la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar Cantando siempre, cantando voy En tu homenaje mi Paraguay En tu homenaje mi Paraguay